Un comunicador social, un actor increíble, imita voces, una energía chévere. Sí, 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 yo creo que mejor ya vemos lo de una vez. Ahorita se le notaba esa emoción, hombre, otra vez tras bambalinas, señoras y señores. Recibamos a esta hora de la noche a don Julián Bustamante. ¡Qué mal, Juli! Por fin, por fin. Sigue, 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 Julián. Bienvenido. Un abrazo para todos, gracias. Ya te puedes quitar el tapabocas, ya cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Qué rico tenerte acá presencialmente, como lo habíamos convenido, maravilloso. Hablaba que extrañabas otra vez las cámaras, los micrófonos. Después de tantos meses y poder estar uno en un set de televisión, vivir todo el detrás. Es que en casa y volver a esta adrenalina es maravilloso. Muchas gracias a todos. Qué rico tenerte acá. Bueno, Juli, empecemos hablando un poquito de toda esa trayectoria tuya y recordarle a esos televidentes cómo es que terminas en el mundo de la actuación. Bueno, yo termino en el mundo de la actuación por terco, por apasionado, porque yo, pues, mis inicios son en radio, por culpa de mi madre, que ya no está en este plano terrenal. Pero digamos que ella como que me encaminó también como un poquito porque le dijo al director de Radioactiva de esa época, le dijo, oiga, póngase en algo a este muchacho que está muy vago. Entonces, yo siempre he tenido desde muy niño el tema de la música, ser muy melómano, de jugar mucho con la voz, con los cepillos de la mamá, en fin, yo creo que todos empezamos de alguna manera así y los invito a que sigan jugando así porque es muy importante. Bueno, entonces empecé así con mi mamá encaminándome y una vez conozco el tema de la radio, una vez conozco esa caja mágica de donde sale, salía todo ese sonido y conocer las voces. Que uno escuchaba en radio, pues, fue emocionante y eso fue amor a primera vista. Entonces, digamos que ese fue el primer pilar para empezar con esto. Julián, es una industria el tema del doblaje y nosotros somos pioneros en la región precisamente porque se nos reconoce por la neutralidad en el acento y la facilidad de adoptar otros. Exactamente. Medellín es pionero, digamos, a nivel regional. Se aventuraron a eso que no es muy fácil, no es muy habitual conseguir muy buenas voces y entrenarlas. Entonces, digamos que se emergió con eso, no improvisado, pero aventémonos que hay cómo. Pero dentro de Latinoamérica, este tema, digamos que México tiene el primer lugar, es como el Hollywood del tema de los doblajes y en segundo lugar está Colombia con muy buenos talentos en Bogotá. Saludes a Diego Bedoya, compañero mío, un virtuoso, un grande. Sí, Diego Bedoya es una gran voz y le mandamos un gran abrazo, ¿dónde andará en Bogotá todavía? Ese hombre se mueve por todo el orbe y las estrellas. Pero venga, porque es que, si me permites, Carlos, si me permites, porque vos sabes que esto es de locos y a esta hora de la noche la gente quiere acción y yo también quiero. Entonces, permíteme, Julián, párese, por favor, párese al teatrino. El teatrino más célebre de todos los telemedellinenses. Por favor. ¿Cómo me cogen en frío a esta hora de la noche? Exactamente. Telemedellinenses, tenemos nada más y nada menos a un hombre que ha recorrido el continente. Entonces, si me permites, quiero irme por regiones de nuestro continente, precisamente. Entonces, vámonos al norte. Estamos precisamente en diálogo con el sobrino de Vicente Fernández, Luis Carlos Fernández. Luis Carlos, ¿cómo estás? Bueno, pues un abrazo para todos. Gracias por tenerme en este set y pues saludos a todos. Un abrazo para toda la familia colombiana y sobre todo para la gente que nos está viendo en Medellín. Así que no mames, a huevo. Es un gusto tener, pues el gusto de estar con ustedes. Gracias. Qué rico conversar con Carlos Villagrán, el esposo de Caterin Fulo, venezolano, versado. ¿Cómo vamos, doctor Villagrán? Bueno, pues estamos muy bien. Estamos muy felices de estar en Medellín, de estar con toda esta comunidad, con toda la compañía, con toda la gente de Medellín, que son espectaculares. ¿Cómo va a ser doctor Gustavo Mascardi para controlar a Diego Armando Maradona? Bueno, no sé, es un fenómeno. Viste que hace pocos días se estuvo bailando con una guita y estuvo bajándose los pantalones. Es un desastre. Es un buen jugador, pero es un desastre definitivamente. No lo queremos ya. En alguna época como jugador, pero ahorita es un desastre. Así que déjalo por allá. Caetano Veloso, un placer tenerte aquí en Telemedellín. Los telemedellinenses maravillados con tu presencia. Ay, son gustos con ustedes aquí en Medellín. Un poco de un saludo para todos de parte de esta música, de las letras, de toda la música. Sabemos que Medellín es un espacio maravilloso de talento. Señoras y señores, no me puedo despedir sin darle un saludo, nada más y nada menos, a don Andrés Iniesta. Don Andrés, ¿qué significó meter el gol que le dio el Mundial el primero a los ibéricos en Suráfrica 2014? Bueno, pues ha sido una cosa maravillosa. Ha sido un gusto para nosotros. Podéis imaginar la emoción que hemos sentido todos en la península ibérica, en España. Sobre todo para nuestros compañeros del Barça. Así que para todos, un saludo muy especial y que viva España. Venga. ¡Julio Bustamante, señoras y señores! Ese es el talento. O sea, cuando uno lo cogía así, lo ha quemado. ¡Ay, eso es como cuando la... Eso es como cuando... Así es grande el canal. ¿Vos te acordás cuando lo cogía a uno y llegaba una visita y lo cogía a uno la mamá? ¡Haga, haga! ¡Ay, cante! ¡Hable, pregúntese! Como hace un niño de bonito, vea esto. No, entonces, bajo presión, pero bueno, lo superé. Gracias. Julio, ¿cómo es la preparación para todos estos acentos? ¿Cuánto se tiene que dedicar uno realmente a escuchar los tonos de cada país, la acentuación de cada país? La manera como estudia, claro, excelente pregunta. Pues mira, yo digo una cosa y es que eso, digamos que le hago mucho hincapié a la gente que entreno, porque aparte de hacer las voces y radio y actuación, pues yo preparo actores y gente que trabaja con la voz. Entonces yo les digo la mejor manera, primero hay que tener un muy buen oído, pero digamos que esto de rígido no tiene absolutamente nada, no tiene una metodología específica, pero para mí la metodología más importante es que todos tienen que jugar, hay que jugar y hay que arriesgarse mucho. Hay que tener mucho oído, cualquiera no lo puede lograr, así como cualquiera no puede cantar o cualquiera no puede presentar un noticiero de televisión. Pero digamos que el cuento es empezar como a leer, empezar a arriesgarse, a llegar a los acentos de una manera natural. Si hay, no se puede los acentos abordarlos desde la imitación, porque se llega mucho a la caricatura, se ridiculiza, entonces pierde un poco de veracidad a la hora de interpretarlo. ¿Y cuál es ese trabajo de pronto de imitación que te haya gustado más o ese que te haya dado más dificultad? ¿De doblaje? Sí, doblaje. ¿De doblaje? En De Loco es un loco me puso a hacer Andrés Iniesta, jamás lo olvidaré, jamás olvidaré eso, es que jamás olvidaré eso. Además es uno de los acentos más difíciles para hacer, porque es la Z y la C, entonces tiene que ser muy específico en ciertas frases, entonces es uno de los más complicados, hice una serie con CMO hace muchos años que se llamaba La Promesa, no sé si la recuerdan, hice una pequeña participación ahí de un agente español y fue bien difícil poderlo realizar y poderle dar la constancia y la naturalidad en escena. Pero de lo más difícil puede ser de pronto un poco los dibujos animados, los dibujos animados darle como esa veracidad y la continuidad en el tono, como a personajes con un poco de caricatura y que se note... Porque además se convierte en lo que puede recordar el televidente, más que el visual frente a los dibujos animados, que uno ya lo tiene instaurado, es la voz, porque es con lo que uno asocia normalmente a los personajes, así uno los vea. Y no solamente eso, Juli, sino que el dibujo animado precisamente es para el inglés, en el gesto, ¿cierto? Pero una de las cosas más difíciles también es cuando uno está haciendo el doblaje español, uno en segundo plano, en el audífono debe tener el actor original, o si es narración, el narrador original, por debajo en un segundo plano, entonces es muy difícil concentrarse en el lip sync del actor o del cartoon, pues de la caricatura, y fuera de eso estar al mismo ritmo, en timing, en tiempo del actor que está por debajo narrando, entonces es difícil, al inicio es bastante incómodo. Y de pronto en esa técnica hay que repetir mucho, escuchar mucho la escena y volverla a hacer, volverla a hacer. Hay que repetir, claro, porque está, pues primero estás en la pantalla mirando todo el tema del actor que estás doblando, y afuera está el director y el ingeniero de sonido, entonces el director no, muy corto o muy largo, se fue muy largo lo que uno habló, entonces hay que suprimir palabras para que dé justo con el tiempo, entonces a veces hay que repetir o súbale un poco más el tono, más agudo, más grave o más fuerza. Ya que estamos aquí en The Locos, pues entonces queremos emular precisamente esas versiones que has hecho de cartoon, aquí no vas a tener lip sync, vas a tener la libertad simplemente de hacer una pequeña interpretación de cualquiera que te acuerdes de los múltiples personajes que quizás hayas hecho, o alguna caricatura que se te ocurra en ese momento y que la puedas gesticular, precisamente. Bueno, primero empezar por el tema de que el doblaje en las personas, hoy que se conoce un poquito más del detrás de este oficio, que es muy apasionante y muy anónimo, ya no tanto porque las redes sociales nos han permitido exponer un poco las voces, ya la gente conoce mucho más los actores de doblaje, a la gente le causa mucha simpatía el hecho de que hablemos así y este tono, pero es un estándar de Latinoamérica, entonces la gente le causa mucho... ¿Por qué hablas así o demonios? ¡Oh, rayos! ¡Oh, señor oficial, salí un poco a prisa de la casa de mi novia, pero estoy a menos de dos millas, podemos ir si me acompaña, he dejado la identificación, entonces causa mucha gracia, pero es... algunos muy exagerados, otros no, pero es el estándar desde hace 50 años, nada que hacer, porque no es lo mismo ver a un actor, por ejemplo, si tú ves a un Jim Carrey, entonces que lo dobles a lo paisa o a lo rolo, oiga, ¿y qué más? ¿Y entonces sí me llamó e hizo tal cosa? No es lo mismo, que darle ese carácter actoral que requiere el doblaje. Juli, hay algo muy chévere en ti que yo descubrí, es como unos lemas, soy papá, soy libre y soy feliz. Es Rosalda, de tu personalidad, de cómo afrontas determinadas situaciones, cómo ves la vida, además. Pues ser papá para mí fue el mejor regalo que me ha podido dar el universo, sin duda alguna, y esta pandemia pues nos afectó un poco la visita, entonces llevo ya nueve meses sin ver a mi hijo, que él vive en Estados Unidos, entonces, bueno, ser papá el mejor regalo, ser libre desde todo punto de vista, creo que hasta en pareja uno puede ser libre, digo el ser libre desde el punto de vista de haberse uno desatado de relaciones que no funcionan, que no funcionan, entonces ser libre es absolutamente maravilloso y no el libertinaje, no simplemente el hecho de no tener una pareja, sino así estés en pareja, uno puede ser totalmente como es, libre de espíritu, de todo. Y feliz porque uno tiene que buscar la felicidad todo el tiempo, no se puede convertir en una meta porque es una cosa que es intangible, entonces todos los días tenemos pequeños momentos de felicidad y hacer lo que a uno le gusta, eso también hace parte de un paso importante hacia la felicidad. Apreciado Julián, usted sin duda ninguna es uno de los actores más reconocidos, doblaje de voz. Reconocido yo no sé, pero... Sí, no me cabe duda ninguna. Apreciado amigo, le gusta el rock and roll. Mucho. Y nos habló de un inicio radial, yo quiero indagar sobre ese particular, porque es bien interesante. Entonces, ¿cómo eras vos de peladito? ¿De qué colegio saliste? ¿Cómo fue ese proceso de adolescencia? ¿Y por qué inicias en radio? ¿Cómo haces enlace tu madre? ¿Qué viene de ese tema? Bueno, muy chévere hacer ese review y... Pues, hombre, yo fui bastante, bastante caspita, bastante calavera. ¿Como tu anillo? Sí, bastante calavera. ¿Esto lo puedes, chicos? Como mi anillo. Lo usaba ahí. Uno va teniendo todavía cositas de... Este anillo es porque mi hijo también es muy rock and rollero y me lo regaló en Estados Unidos. Ahí sí lo vimos. Entonces, bueno, chévere. Gracias, Mauro. Y, bueno, digamos que todos tenemos ese momento de descubrir, de ser calaveras, de ser... Algunos no, pero yo creo que la mayoría pasamos por ahí porque juzgamos mucho los pelados y decimos es que es tan calavera, es que no se ubica, pero es que si uno apenas se está ubicando ahora grande, ¿sabes? Entonces, para... Creo que soy muy consciente de haber vivido esas cosas y no imprimirle esas mismas directrices como tan arcaicas a los niños y que se desarrollen como quieran. Obviamente hay que ser rigurosos, pero no imprimirles una... Con esa cosa que venían los abuelos y las abuelas, que era tan distinto y tan psicorrígido. Entonces, yo siempre muy inquieto por las artes, muy malo en el estudio. Entonces, una... Sí, maqueta, maquetica, maquetica más bien. Me fui componiendo ahí con el tiempo. Entonces, digamos que con todas esas experiencias de teatro y de pilatunas y de esos primeros visos del talento que uno va explorando, me imagino que de la familia, porque hay mucho artista en la familia, pintores, etc. Entonces, uno va saliendo de ese tipo de cosas y va explorando. Entonces, yo me acuerdo que en el colegio hice... ¿De qué colegio saliste? Mímicas del Grupo Menudo. Ah, imagínate. ¿De qué colegio saliste? Del Liceo Antioqueño. Sí. Del Liceo Antioqueño. Salí desde el Liceo Antioqueño y ya me encaminé pues como en otras cosas. Me fui para el ejército. Ah, prestaste servicio. Me fui para el ejército, para la infantería de marina específicamente. Estuve el servicio normal y luego me quedé como soldado profesional. Y ya cuando salí empezó todo este tema ya de la radio. Me llegó mi madre, que era productora de Baltasar Botero. Sí, claro. De aquella época. Y ahí me enamoré. Fue amor a primera vista a la radio y ahí empecé todo este tránsito de voces y actuación. En fin. Juli, 28 años de relación con el micrófono. Después llega otro amor. Eso me hace hacer cuentas y que pereza. Llega después otro amor que es la actuación. Digamos que la manera de sumergirse en la actuación llega igual con la misma pasión, con la misma emotividad que la radio o asumes, empiezas a asumir este reto de otra manera. Pues mira, yo creo que eso fue siempre paralelo porque en las emisoras en que yo siempre he estado, en programas de la mañana o de la tarde, el tipo de magazines siempre he tenido la vaina de estar mamando gallo, de imitar voces, de molestar, de hacer personajes, este tipo de cosas. Sí. Entonces siempre estuvo, siempre estuvo paralelo el tema de la actuación, siempre, siempre. Entonces después ya me metí a estudiar a la Efrainer Saragón cuando era una estructura netamente de formación dramatúrgica para actores de teatro y televisión. Y ahí seguí. Entonces siempre paralelamente con el tema hasta que llegó la oportunidad, estando yo trabajando para Todelar. Y llegó una gran oportunidad y ahí empecé con el cine. Imagínate, uno como actor empezar su primera experiencia, aunque cortica, con Víctor Gaviria en Sumas y Restas. Ahí empecé, empezó todo el tránsito. Que ni ibas para el casting. Sí, yo no iba para el casting, ¿te acordaste? Claro, claro. Iba con un amigo a acompañarlo y de puro sapo quedé también en el tema. Entonces también son las ocurrencias de la vida. Sí, el aventarse. Es que uno tiene que arriesgarse y más hoy en día. Creo que hay que arriesgarse. Lo peor que le pueden decir, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Esa es una sentencia mía, Juli. Quiero preguntarte por la actuación. Porque en esa carrera brillante que tienes, la mayor parte de tus personajes han sido de villano, malo, antagonista, loco. Y con esta cara de angelito y me ponen de malo. Eso te voy a preguntar. Entonces, primero, ¿por qué? Segundo, si los buscas. Y tercero, ¿cómo hacer que cada interpretación sea distinta? Porque no puede ser el mismo caco en cada interpretación. Además, antes de que respondas eso, Santi, este hombre tiene una habilidad especial en manejo de armas. ¿Eso tiene algo que ver? Ah, también, vega. ¿Canto aficionado? ¿Eh? Pues puede ser el tema de haber estado en el ejército también. Sí, claro. Les digo yo. Y un tema también de veracidad. Hay muchos errores que se cometen hoy en día, por ejemplo, en escenas donde hay acción, disparos, o hay una ejecución de alguna misión específica, de una irrupción en un espacio y hay personajes o actores secundarios que ni siquiera saben coger un arma. Entonces, digamos que eso para el televidente es como muy mentiroso. Entonces, desde ahí ya uno le pierde el hilo a la historia. Yendo a los personajes de Malo, pues, no sé, el perfil juega mucho, el perfil, digamos que físico, el rostro y la interpretación diferente, pues, digamos que va desde el guión, el personaje, como uno pueda tratar de proponer y descubrir el personaje de alguna u otra manera. Caso, por ejemplo, de Lady la Vendedora de Rosas, donde dice Chumbimba. Y Chumbimba, incluso antes de comenzar, llamé a la producción y dije que yo quería reunirme antes de comenzar a rodar con el director. ¿Por qué razón? Porque no quería ser el típico malo, el típico mafioso común y corriente o el típico malo no lo quería ser. Entonces, quería ser un tipo que ya desde el vestuario, desde la intención, desde el nombre mismo, desde cuando se muestra en su mansión con caballos y todo, creo que ya está apenas ya sugerido que es un malo. Entonces, volverlo ya más malo creo que era una sobreactuación. Entonces, lo puse muy, muy, muy parco y funcionó. Juli, en el 2014 estás en dos producciones importantes, Lady y Contratiempo. En el 2015 estás en cine y vuelves a televisión con Sin Senos en la primera temporada. Está como informada, ¿no? Sismoció. No, pero por favor. Sismoció. Listo. De esas producciones, o digamos del cine, porque además inicias también este mundo de la actuación en el séptimo arte, ¿qué te queda, qué te puede regalar cada una de estas producciones o sin duda cuál fue de pronto la que marca un antes y un después en tu carrera? Pues mira, a nivel profesional y como de trabajo, que incluso ayer, si no estoy mal, en otra entrevista con nuestros amigos de Telemedellín Radio en Sin Excusas, hablábamos de eso y les contaba una experiencia muy estresante porque en 2014, 2015 estábamos grabando Al Tiempo, Lady y Contratiempo, que era una producción muy chévere porque era un contenido muy, muy bacano, porque era una historia que mostraba el tráfico de órganos, que inicialmente esa producción empezó con un nombre tentativo que fue Tráfico. Entonces, claro, no querían que confundieran el contenido con Narcotráfico. En fin, entonces yo la estaba grabando al tiempo, estábamos grabando al tiempo y fue muy difícil porque para compensar los tiempos de grabación con Contra el Tiempo, me tocaba, entonces, darme una pela muy dura en grabación con Lady, la vendedora de rosas y grabamos un día de miércoles a sábado, 14 capítulos, te podrás imaginar. El ritmo, todas las escenas eran mías, yo iniciaba, yo cerraba, entonces, y era la primera vez, así que fue muy, muy, muy asustadizo eso. Y retadora. Y retadora además para la diferenciación de los dos personajes, no confundir, porque puede pasar que inconscientemente te vayas de un personaje al otro, pero eso fue un reto interesante. Julián, te quiero preguntar porque inicias precisamente en la actuación, por coincidencias, más ya estabas formado en Efraín Arce Aragón. ¿Qué diferencia, porque la debes conocer, entre alguien que se forma un actor natural como don Fabio Restrepo, que es brillante? Ah, maravilloso. Es brillante. Maravilloso. Y tú, y otros que se han formado también. La diferencia entre el natural y el actor formado, bueno, es que el actor en formación y depende, depende mucho de cada caso y del papel, pero el actor formado tiende inconscientemente a tratar de mostrarse, a tratar de... Chachito, el ego. Un poco de chacho y buscando la cámara, a ver cómo hago, porque trabaja, es para él y no trabaja para los compañeros y no trabaja para la cámara. Que una cosa es trabajar para la cámara y otra muy distinta, buscar el equipo, buscar figurar y buscar robar cámara. Pero la naturalidad está muy bien desde que hay una cosa innata que sale del corazón en el caso de Fabio, que es extraordinario. Es espectacular. Es impensable que un tipo, uno dice, pues, ¿dónde estudió? Exacto. Y realmente, y realmente no. Le apasiona, lo hace natural, él no tiene ningún problema con las luces, la cámara o que se asuste, nada. Entonces, es otra cosa que nosotros los formados no es mi caso, pero yo creo que uno llega a un sed y se tiene que dejar sorprender. Claro. Y sacar la actuación y dejar, yo creo que de un lado, eliminar visualmente las cámaras y el detrás y sollarse el personaje. Aquí te sorprendimos entonces, en este sed, con estas luces. Y mucho de ese teatrico no lo voy a olvidar en la vida. A esta hora de la noche, por mi madre. Ojo, pues, apreciado Julián. Pregunta cúspide máxima, difícil, compleja. ¿Será? Es bien, pero lo debo hacer. Lo debemos hacer. Sí, sí, sí. Es que el medellinense no me perdonaría. Como dirían por ahí, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Juli, ¿crees en las buenas energías? ¿Sí o no? Absolutamente. Te invitamos a que te pares, por favor. ¿Por qué? Porque... El medellinense, ustedes desde casita, cojan el control remoto porque le vamos a enviar a don Julián Bustamante, versado actor, calidad de persona, los electrochoques de la buena suerte. Cuando termine el conteo regresivo, usted va a estar directamente en ese sofá porque lo va a coger la luz. Señoras y señores. ¿Cómo así me van a tumbar? No, te vas a electrocutar. Le voy a enviar los electrochoques de la buena suerte en... Three, two, one. Ignition sequence. Los electrochoques de la buena suerte para Julián Bustamante. Arde la radio, señoras y señores. Sí. Arde la invitación de Colombia, señoras y señores. Ahora sí. ¿Dónde está Williamcito y no me diga más? ¡Eh!